que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys hace apenas unos minutos acaba de confirmar una noticia bastante increible y es que ese video ya se los habia compartido yo anteriormente y es que les mencionaba que it's el leon cuando marquitos toys subio unas historias pasadas bastante bastante interesante porque parecia que estaba embarazada y yo no estaba equivocado igual pueden ir a ver mis ultimos videos y se van a dar cuenta que yo hice ese video mas sin embargo no estaba totalmente convencido si era realidad o simplemente andaba inflamada ella mas sin embargo marquitos toys acaba de confirmar que en su punto de vista y en su manera de ser es que el quiere ser el mejor padre que pueda obtener su hijo asi es amigos como pudimos escuchar marquitos toys va a ser papa ya lo acaba de confirmar en su instagram hace apenas unos minutos y esto es totalmente increible vean nomás yo digo que algo me saben aquí en el hotel welcome baby pónganse trucha que está cabrón bonito día para todos bonito fin de semana el evento del día ayer pues no se pudo hacer no se hizo se pospuso por el motivo que tronó un transformador ahí en el sector donde está manhattan este bar antro de este entonces ese fue el motivo por el cual no se hizo el evento del día ayer pero se va a lanzar una nueva fecha para que le esperen la verdad todo estaba bien ya coordinado el sonido se había puesto bien perros los plebes escuchaban bien machin pero por algo pasan las cosas así que esperen la próxima fecha y para que se jale la greña ánimo plebes y bonito sábado para todos cierro no loco es esta mira nomás plebes duermo mirando esta pecera que tengo aquí en el cuarto tiene medusas son de verdad las hijas de la chingada ahí se andan moviendo que chingona está esta madre y una vista perrona para acá por estos lados a ver a ver a ver creo que ya se las enseñé ayer y estas hijas de la chingada pareja están blindadas muy pesadas un jacuzzi por allá ayer también y el agua pues se ve muy muy chingón en este hotel se van de paso a la ver les voy a enseñar los taxis que tienen tienen teslas vean este lobo del hotel tienen teslas de taxi está muy detaché todo el asunto por acá por este lado nunca me había subido una tesla de esta vean el volante vean le arrancaron un pedazo vean ahí llegó una y aquí atrás está la otra y bueno amigos como pudimos ver ahí está 100% confirmado que Marquitos Toys y su novia su esposa o su mujer como quieran llamarlo pues ya mencionó que van a ser papás ustedes que opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós chau